En 1986, ocupa la presidencia de APEMSA don Juan Manuel Torres Ramírez, pero no es hasta el año 1989 cuando se restaura el antiguo almacén municipal y primitivo cuarto de redes de la calle Aurora, bajo la supervisión del arquitecto don Javier Ollero. Se convierte en un moderno edificio, sede actual de aguas del puerto, que cobra así la categoría que se merece, con un edificio señorial y acorde a las características de ser una empresa que empezaba a dar beneficios a la ciudad y totalmente renovada. Don Juan Manuel Torres ha declinado nuestra invitación a hacer intervención de ningún tipo. En el año 1991 y hasta 2005, toma posesión en su cargo de alcalde y por ende presidente de APEMSA, don Hernán Díaz Cortés. Es la época donde las empresas de aguas y la Junta de Andalucía firman convenios para financiar las obras al 50% y así se inicia el Plan de Abastecimiento y Sineamiento Integrales PASI. Comenzó a trabajarse en una red moderna de abastecimiento de agua y sobre todo la depuración de las aguas residuales de la que hasta este momento se carecía. Las obras cambiaron completamente la fisonomía interna de la ciudad, haciendo de ella una población que no se inunda cuando llueve y sobre todo que depura sus aguas sucias para devolverlas nuevamente a la naturaleza con posibilidades de reutilización a través de la estación depuradora de aguas residuales, el AR, las galeras. Don Hernán Díaz ha querido transmitir su felicitación a APENSA en este 25 aniversario, aunque ha declinado a hacer declaraciones. En 2006, ocupa la presidencia don Fernando Gago García. Es un cumpleaños magnífico. APENSA cumple 25 años. Y hay una frase muy popular que dice que el agua pura y cristalina. Eso es lo que ha hecho que APENSA nos haya dado durante 25 años agua pura y cristalina. Hoy se cumple 25 años, pero es también el inicio para cumplir los 50 haciendo las bodas de oro. El puerto de Santa María se ha beneficiado del trabajo, del tiempo y del esfuerzo de mucha gente que ha desarrollado su actividad en APENSA. Se ha visto cómo hemos ido mejorando. Yo he sido presidente muy poquito tiempo, casi un año, pero el cariño sigue siendo el mismo por APENSA y por su gente. Por eso, APENSA y su gente, muchas felicidades y que nos sigáis trayendo al puerto de Santa María el agua pura y cristalina. Pero aguas del puerto ha seguido creciendo día a día. En este último año hemos querido ir más allá. Tratándose de una empresa en la que los portuenses son al propio tiempo los clientes y propietarios, en la que el producto o servicio que ofrecemos es de primerísima e irrenunciable necesidad y en la que ejercemos nuestra actividad con carácter de monopolio, está claro que su finalidad última y principal no pueda ser otra que la constante prestación del mejor servicio al usuario, funcionando de manera compatible con un buen comportamiento ambiental y respeto a las personas que trabajan para APENSA, comprometiéndonos al cumplimiento de la legislación relacionada con los aspectos ambientales y de prevención. Para ello, se ha trabajado duro para que nuestra organización funcione cada vez mejor, de manera que continuamente seamos capaces de cumplir con las expectativas y exigencias que los ciudadanos y visitantes del puerto tengan de nosotros, de proteger y mejorar el medio ambiente en nuestro ámbito y de desarrollar nuestra actividad velando por la salud de nuestros trabajadores. Este año se ha certificado nuestra empresa en dos importantes campos, aparte de calidad, en seguridad y medio ambiente, lo que es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de muchas personas y un paso muy importante a nuestro fin último, que es el servicio al ciudadano, utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Este año celebramos el 25 aniversario de la empresa municipal más antigua que es Apenza, la empresa dedicada al ciclo integral de agua, o lo que es lo mismo, abastecer de agua a todos los portugueses y reciclar las aguas residuales o lo que es el saneamiento. Para eso, Apenza lleva trabajando 25 años y se ha convertido en una empresa de agua referente en toda Andalucía. Los portugueses podemos estar orgullosos de tener una de las mejores empresas de agua que existe en toda Andalucía y que se pone como ejemplo en el resto de localidades. Pero no nos conformamos con eso. Hemos recibido ya certificados de calidad, pero queremos prestar el mejor servicio. Por eso también en el último año hemos obtenido certificados medioambientales y certificados de prevención de riesgos laborales, lo cual para nosotros es muy importante. Durante todos estos años, uno de los proyectos más importantes de Apenza ha sido el PASI, el Plan de Abastecimiento y Saneamiento Integral del Puerto de Santa María. Muchos millones invertidos, que están gran parte de ellos enterrados debajo de tierra y que no se ve, pero que han mejorado en gran parte la calidad de vida de los portugueses. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir más allá y mirar al futuro. Por eso estamos trabajando ya en el segundo PASI, que era integrado en uno de los proyectos más importantes que tiene este equipo de gobierno, que es el nuevo PGO de la ciudad, con la prevención para el abastecimiento y el saneamiento de los futuros crecimientos del puerto de Santa María. Creo que es el momento de felicitar a todos los que han hecho esto posible en estos 25 años, políticos, técnicos, personal de Apenza y sobre todo felicitar a los portuenses que son los primeros beneficiarios de esta labor y de este importante trabajo que Apenza ha hecho durante 25 años. Para eso existe Apenza, Apenza existe para dar un servicio de calidad, un magnífico servicio de abastecimiento y saneamiento de agua. Felicidades a todos los portuenses y que todos los portuenses sepan que Apenza va a seguir siendo un referente y va a seguir trabajando por la mejor calidad de vida de todos los portuenses y de los futuros crecimientos de la ciudad. Estos días se cumple una fecha muy importante para todos los portuenses. 25 años desde que nace Apenza, 25 años en los que ha dado agua a nuestras vidas, 25 años en que se ha solucionado el abastecimiento y saneamiento mirando siempre por el respeto y el cuidado del medio ambiente. Gracias por celebrarlo con nosotros. Gracias. 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 Gracias.